¡Tres! Ahí está señoras y señores Ahí están los mañanitos Hoy en esa gran ocasión Señoras y señores Ya que en un ratito más se los van a cantar ustedes Es que hoy cumbre años ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres O cuatro A lo mejor son cinco, seis o siete machete Ocho, pinocho Nueve Diez O veinte Treinta Cuarenta Cincuenta, setenta, setenta, ochenta, noventa o cien No importa No importa los años que cumplas ¡Felicidades! Ahora sí Mis amiguitos Les voy A interpretar La canción Más exquisita Que ahorita van a escuchar Que la pasen muy contentos En este día tan feliz Y que cumple muchos años Los cielos desean Se pichín Se pichín Saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la fila del bautismo cantaron los ríseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. No, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana, y darte los buenos días, acostadito en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Para venirte a saludar, con la música del cielo. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció Y ahí están señores y señores, que se escuchen los aplausos a los de 3, 1, 2, 3 Ahí están para la festejada hoy en esa gran ocasión, para Jimena que está cumpliendo sus 3 añitos hoy en esa gran ocasión Y por ahí para la mamá también que está de manteles largos, están cumpliendo años también Así es que por ahí señores y señores, los que estamos aquí presentes Que le sople, todos, que le sople, que le sople Ahí está señores y señores, fuerte el aplauso Vamos a cantarle las mañanitas entre todos los que estamos presentes hoy en esa gran ocasión a los de 3 Ya sea en inglés o lo quieren en español En español, ¿verdad? Ok, a la de 3, a la de 3 cantémosle las mañanitas 1, 2, 3 1, 3, 3, 4… 2, 3, 4… Hoy por ser de años Todas cantamos a ti Despierta, mi nena, despierta Mira que ya amaneció que a los panarillos cantan, la luna ya se metió. Y ahí está señores, señores, que se escuchen fuerte los aplausos, ahí está señores, señores, hoy sí vamos a decirle, tenemos pastel para la mamá, sí, no, vamos a, la gelatina ahorita, ok, primero la niña, por ahí que le muerda tantito por ahí el pastel, por ahí que le muerda, todos, que le muerda, que le muerda, que le muerda, no le va a morder, dice, tiene miedo, a ver el papá que le hunde tantito ahí en la boquita nada más para la foto, para el recuerdo, ahí va, ahí va, no quiere, dice, ok, señores, señores, vamos a darle un fuerte aplauso para Jimenita en esta noche, y hoy sí viene la mamá, la mamá que se haga del chiquear, vamos a ver, que va a morder la mamá, a ver, pónganle pastel por ahí ese, a ver, primero préndanle la velita, ándale la misma, porque no, estamos pobres, así es que señores, señores, que le sople, que le sople, que le sople, fuerte el aplauso, ahí está, señores, señores, hoy sí, que le muerda, que le muerda, que le muerda, no hay nadie en atrás, mira, nada más aprovecha, una buena mordida, que le muerda, que le muerda, no sé, es que están filmando, cómo se van a hacer para allá, una, dos, tres, ahí está, señores, señores, fuerte el aplauso, otra, otra, si quieren otra, quieren otra, ya que no es de todos los días, es de cada año, así es que señores, 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 otra, otra, ahí está, señores, señores, nadie se atrevió, oye, si te tienen miedo, ya me di cuenta, iba yo, pero dije, no, mejor no, olvídate, que tal se me avienta ahí tu esposo, pero no, ahí está, señores, señores, como quiera, ya le mordió dos veces ahí por su hija, así es que señores, señores, vamos a brindarle un coloroso aplauso, la de tres a las festejadas, una, dos, tres. Y ahí está, señores, señores, últimos aplausos a los de tres, una, dos, tres. Una bulla, porque si no, no nos van a dar pastel, una bulla, la de tres, una, dos, tres. Y ahí está para las festejadas en esta noche, útenle más pastel, señora, al contrario, usted le está limpiando ahí, échele pastel, a ver, si es cierto que no le tienes miedo a tu esposa, échale pastel, no, ya se hizo para atrás, no, compadre, hoy sí, hoy sí, quiero ver, quiero ver, quiero ver, ángel, ahí, ahí está, señores, señores, sino que la señora ahí le está limpiando, beso, 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 dijimos que eso, no, beso, no, hombre, no se, pero se aprovecha en el momento, ¿verdad? Ok, señores, señores, hoy sí, vamos a esperar una rebanadita de pastel, a ver si nos toca por acá, por andar de habladores no nos va a tocar nada, señores, señores, así es que, por ahí los que gusten pastel ya pueden hacer fila, pueden hacer fila, señores, señores, para que nos toque una rebanadita de pastel, y por ahí seguimos, esperamos cinco minutitos, cinco minutitos, y damos inicio, y seguimos avanzando con lo que es el baile, señores, señores. Por ahí le vamos a poner las mañanitas por allá a la mamá de la pespegada en esta noche, por ahí en lo que va repartiendo, por ahí, señora, no tiemble, no tiemble, señora, parta ese pastel. Hoy, señoras y señores, ay, espérese, 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 por aquí tenemos muchas fiestas, hoy sí. A ver, ¿a dónde está José Luis? Que se levante José Luis. José Luis, ¿dónde está José Luis? ¿Quién es José Luis? Que levante la mano si no se quiere levantar. Sin pena, hasta parece que viene allá del rancho bajado tamborazos. José Luis, levántese, por favorcito. Un fuerte aplauso para José Luis, que también está cumpliendo años, señoras y señores. Nada más que dicen que no quieren que sepa, pero ya supimos. Felicidades, compadre, enhorabuena. Y también por ahí el pastel, ¿no trajo un pastel? A ver quién le trajo un pastelito. Nadie, no se acordaron. Ahorita le llevamos una rebanadita para que le guarda por ahí. Felicidades, compadre, felicidades para todos los que están cumpliendo años. Y esto, y esto va para todos los compañeros, hoy en esta gran ocasión, señoras y señores. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vida del bautizo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levantate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Y en la vida del bautizo, cantando los ruiseñores. Y de aquí en tu cama. 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 Mañana, mira que ya amaneció. En las estrellas del cielo quisiera bajarte dos. Una para saludarte y otra para decirte adiós. Con jazmines y flores yo te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. A que vayan partiendo y compartiendo el pastel en esta noche. Para dar inicio con el baile señores y señores. Así es que todos los que gusten el pastel pueden pasar acá al frente. Todos los que gusten pueden pasar por una ruanadita. Ya que hay pastel, gelatina. Hay de todo un poquito señores y señores. Mientras ponemos por ahí un fondito musical en esta noche. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? Ven lo que quiere ir a bailar. Ven lo que quiere ir a bailar. Porque ella no baila. Porque ella no baila. Que dice su papá. Que dice su mamá. Que dice su papá. Que dice su mamá. Que baile Lupita. Que baile Lupita. Que quiere bailar. Que quiere bailar. Amor, sí, sí, sí ¡Aaah! ¡Está bien, es más, mujer! ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué no baila? ¿Por qué me lo baila? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué baila Lupita? ¿Qué baila Lupita? ¿Qué quiere bailar? ¿Qué quiere bailar? Amor, 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 amor ¡Sí, sí, sí! Tú tienes algo, ropa, yo quiero ver Mientras los dos bailamos Tú vos te amo, men Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... 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 Y, y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Hombre vive con cuidado, que siendo yo carbonero, una vieja me ha tismado Que requiere, que requiere, que requiere, que requiere ¡Suscríbete al canal!